Escribía en una de sus cartas la mística francesa Simone Bale. Los filósofos griegos llamados estoicos decían que conviene amar al destino, que conviene amar todo lo que el destino trae, incluso cuando trae la desgracia. Seguíamos descendiendo por la ladera escarpada de la garganta del navia cuando al comienzo de la hora hasta Grandas nos restaban todavía siete kilómetros. Pero las instalaciones de la presa ya se encontraban relativamente cerca. Los mojones y las flechas amarillas sobre los árboles no dejaban lugar alguno a la duda, pero aún así Esba consultó su guía virtual, ya que recordaba que en la bajada existe un desvío que se tomaba hace años. Un desvío que aún hoy sería posible tomar si conociésemos con seguridad los horarios del barquero. Las aguas, cada vez más próximas, pero el descenso no dejaba de ser abrupto por momentos, e incluso con algún tronco atravesado que habrá que franquear como se pueda. A Nijué también la deleitaban esas delicadas campánulas azules que a mí me habían recordado a Novalis en la subida al puerto del Palo. Hubo hace un tiempo un hombre, les digo ahora, que dice en uno de sus poemas tardíos que en amables mitos infantiles revela a sus hijos las llaves y el camino de un castillo escondido. Pocos, continúa Novalis, lograban conocer la sencilla clave del enigma, pero esos pocos se convertían entonces en maestros del destino. Nos llamaba la atención las muchas piedras que habían ido dejando los peregrinos sobre cada uno de esos mojones en el descenso, porque la sabía que incluso desafiaban a las leyes de la gravedad. Y el navio, visto ya desde la carretera discurriendo por el surco que escava entre los montes, habla de saltos que van dando sus aguas por entre escollos irreductibles, porque eso nos cuentan sus crestas blancas. A las diez horas veintinueve minutos, una reja oxidada que da paso a un mirador que fue excavado en la roca. Una fantástica, balconada al abismo, dice la guía que es va a consulta y que fue escrita por un periodista asturiano, un tal Shur de Morán, que según ella es el mejor. El vacío es la plenitud suprema, pero el hombre, piensa Simone, no tiene derecho a saberlo. Ver un paisaje tal como es cuando yo no estoy porque, como lo explica, cuando estoy en alguna parte profano el silencio del cielo y la tierra con mi respiración y mis latidos. Tratar de amar sin imaginar, amar la apariencia desnuda y sin interpretación, lo que entonces se ama, dice, es verdaderamente a Dios. La carretera está protegida contra las caídas por un muro de piedra de hueso calibre donde han proliferado los cactos, que no lo son, pero ninguno conocemos su auténtico nombre y unas flores blancas que recuerdan muy lejanamente al Edelbeis, botánicamente ignorantes pues los tres, así que como si fuéramos ninguno. Y antes de cruzar la presa, la señal del hotel a un kilómetro, ¿pero esto era todavía el concejo de Allende? Porque yo creía que no. Sí, nos explica Esba, porque en el último trecho de la bajada, al paso por el castañar, volvimos a entrar en él, que debió de ser cuando vimos lo que llaman el cortín, un muro circular de piedra que sirve para proteger a las colmenas de los osos. Y ahora lo estamos cruzando, en el agua una marea de maderos y suciedad, pero si ignoramos eso, todo nos resultará precioso. Y un fiordo pensaremos, pensaremos en un fiordo. Creo que Esba es de las que necesita conocerlo todo acerca de todo. La atención, le digo regresando a Bale, a la Bale de la gravedad y la gracia, es un método para el ejercicio de la inteligencia que consiste en mirar sin que haya propiamente un yo que mire. Qué curioso que hayas pensado en eso de Shiro, explica Neyye en ese instante. Esa cita había sido escrita a lápiz en ese libro del que antes te hablaba y debería explicarte algo vital acerca de mí o de mi significante. Asomados a la bisalta luz, de hormigón desde uno de sus balcones y tan próximo a ella, no sé qué me hace experimentar más vértigo. La mente, piensa Bale, en la atención debe estar vacía, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesta a recibir en su verdad desnuda el objeto que va a penetrar en ella. No te imaginas cómo me alegro de haberte conocido, peregrino. No es cierto, Esba. Por supuesto, cómo nos alegramos las dos de haberte conocido, pero venid, no os perdáis esto, mirad allí. Dice Salime, Subsalime, San Feliz, Salcedo, Doade, Veiga Grande, Saborín, Aquintana, Río de Porco, Vilagudín, Barqueiría, San Pedro de Hermes, Barcela, todos durmiendo bajo las aguas. Schurde continúa luego, cuenta una leyenda acerca del hombre, el nombre de Salime, y habla de las casas desocupadas como pueblos fantasmas en las que vivían aquellos que realizaron esta titánica obra, y ahí está la Virgen de la Luz, por si quieres rezarle un poco. ¿Se burlaba a ella de mi fe? ¿Te preguntarás? No, yo no lo sentía así. Y el guía continuaba aportando datos puros, pero también historia. Una historia que se remonta a la posguerra española y a las más de 3.000 personas que llegaron a vivir aquí, entre operarios y familias, y que convocó a gentes de toda España, abasteciendo la comarca de comunicaciones, pero arrasando también todos esos pueblos y tierras que primero había mencionado, cuando ni siquiera se contaba con más ayuda que la atracción animal, las manos, el empeño y la madera con la que se levantaron los castilletes, cielos y tolvas desparramadas, bloqueo de las Naciones Unidas a la dictadura, un suministro secreto por parte de Inglaterra y unos colosales murales plásticos unidos por siempre al apellido de los vaqueros, palacio y turcios, que deben resultar fabulosamente descriptivos y que por eso tal vez fue una lástima que no los llegásemos a conocer. Neyé aprovecha aquí para explicarme que ella también es artista plástica, solo que no vive de ello, sino del teatro que es su oficio y mi actriz favorita desde hoy. A las 10 horas 43 minutos hemos sobrepasado el túnel e iniciado el ascenso por el asfalto. Seis son los kilómetros que nos separan de Grandas en este punto y de Lugo 91. A las 10 horas 54 minutos hemos alcanzado el hotel situado en el lugar de Vista Alegre y en este televisor se lee debajo de una advertencia que solo se emitirán programas informativos. Hemos decidido comer algo y los tres nos decantamos por pan con lomo y queso fundido. Salimos a la terraza a esperar porque nos lo sirvan con nuestras copas de vino. La vista desde aquí es espectacular, pero Neyé y Esba quieren saber qué me atrae con esa fuerza de una mujer que se deja morir voluntariamente, como fue el caso de Simone Weil. Yo simplemente les cito unas palabras que escribió tras algunos años alguien que la conoció. Así empezó el poder sobrenatural de la que había dejado de sufrir sin dejar de vivir realmente y luego lo que la propia Weil dijo alguna vez. Dios se agota a través del infinito espesor del tiempo y del espacio para alcanzar al alma y seducirla. Si ésta se deja arrancar, aunque no sea más que lo que dura un soplo, un consentimiento puro y completo, entonces Dios se alza con su conquista y una vez que se ha convertido en algo completamente suyo, la abandona y la deja completamente sola y entonces le toca a ella atravesar esta vez a tientas el infinito espesor del tiempo y del espacio en busca de aquel a quien ama. De esa manera el alma vuelve a hacer en sentido inverso el viaje que Dios hizo hasta ella y eso es la cruz. Nosotros somos los que más lejos estamos de Dios en el límite extremo del que todavía no resulta absolutamente imposible volver a él. En nuestro ser Dios se haya desgarrado. Nosotros somos la crucifixión de Dios. Dios se need a saber y el frío se ha convertido en el muro Se ha convertido en el castigo Se ha convertido en el ferro de la reciclación de Dios. La reciclación de Dios se ha convertido en la trámina Gracias.